Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es algo poco habitual para mí, que es comentar un rumor o una noticia de algo que realmente no es relevante porque ya ha pasado, pero es tan interesante que esta vez tengo que hablar de ello. Y es que hace un día, básicamente, o menos de un día, Adrian Wojnarowski, el típico, todos lo conocéis de sobra, y Ramona Selbur, que es otra periodista muy típica de ESPN, publicaron una noticia en la que hablan de que los Golden State Warriors hicieron una oferta seria y real, o como mínimo preguntaron seriamente por la disponibilidad de LeBron James en el cierre de mercado. Y esto es muy interesante, porque al final, obviamente no pasó nada, parece ser que de hecho el titular es una cosa, la realidad lo que explica en el artículo es otra, pero en primer lugar, la idea de LeBron James jugando en los Warriors junto a Stephen Curry y Draymond Green es muy interesante, y en segundo lugar, el hecho de que los equipos empiecen a plantearse seriamente la posibilidad de que LeBron James sea obtenible, me parece muy interesante también. Así que nada, vamos a hablar sobre estos rumores, vamos a hablar también del hecho de que Filadelfia también preguntó por LeBron James, y nada, os traigo un vídeo simple, bastante sencillo esta vez, pero bueno, dadle a like al vídeo, por supuesto, comentadme abajo lo que opinéis, creéis que LeBron James va a acabar su carrera en los Lakers o no, y vamos a empezar hablando sobre esto. En primer lugar, la noticia, el titular es una cosa, cuando eres la noticia, la situación es muy diferente. Vamos a hablar primero de la parte de Filadelfia, que es la más simple. Parece ser que Daryl Murray, en el momento en el que LeBron James puso ese tuit del reloj de arena, hace una semana antes del cierre de mercado, más o menos, llamó a los Lakers para preguntar por LeBron James, pero una cosa aquí a tener en cuenta. En primer lugar, Daryl Murray hace estas cosas, no es tan raro que él llame, pregunte y pruebe suerte, de hecho, se dice que también preguntó por Kevin Durant, por Devin Booker, está haciendo un poco el tonto, ¿no? Supongo que también no tiene nada que aprender por preguntar, pero vamos, Daryl Murray llamó por preguntando por LeBron James, esto no sé si es verdad o no, pero se dice que la respuesta de Rob Pelinka fue preguntar si Joel Embiid estaba disponible, o sea que, no, ya está, no va a pasar. De todas formas, vamos a hablar un poco sobre este supuesto caso, y es que es bastante sencillo, la verdad. Los Philadelphia 76ers, obviamente, no iban a mover a Joel Embiid, y no va a mover a Tyrese Maxey, es imposible. Da igual lo que creas, LeBron James puede ser a día de hoy todavía mejor jugador que Tyrese Maxey, hay 15 años de diferencia, de hecho, más, y uno va a ser agente libre restringido y va a estar bajo contratura durante los próximos años con un precio adecuado. LeBron James te va a vender muchísimas camisetas, tiene 39 años y no sabe si Joel Embiid va a volver este año o no. Bueno, con Joel Embiid y LeBron James sin Tyrese Maxey tampoco ganas un anillo, de todas formas, no en este momento, no contada la salud de Embiid, o sea que, esa parte no tendría sentido. Por lo que, de haber un intercambio, que insisto, los Lakers ni se plantearon, tendría que ser en torno a Tobias Harris, y los 76ers no tienen nada interesante más, aparte de Tyrese Maxey. Es un poco la realidad, por lo que tendría que ser Tobias Harris, Paul Reed, que es un jugador decente, y Picks. Y es cierto que los 76ers sí que pueden hacer una oferta con unos cuantos Picks entre lo que tienen de Oklahoma y alguna de sus propias selecciones. Entonces, yo soy los Lakers y acepto esta oferta a día de hoy. No va a pasar, no le vas a hacer esto a LeBron James, simplemente creo que ya está, que la etapa de los Lakers aspirando a ganar un anillo en torno a LeBron James ha llegado a su fin, y si te dan 4 Picks y un jugador decente y libertad salarial, a cambio de un jugador de 39 años, por bueno que sea el Lakers, objetivamente deberían hacerlo. La realidad es que no va a pasar. No le haces eso a LeBron James igual que no se lo haces a la mayoría de grandes jugadores. Al final le merece, hay un respeto. Independientemente de que LeBron James, yo personalmente no creo que siempre trate con el mismo respeto a sus equipos. LeBron James pone demasiada presión en la directiva. Todos sabemos que LeBron es al final el que presionó para conseguir a Westbrook. Luego Pelinka fue el que limpió un poco esa situación, corrigió esa situación con los intercambios del año pasado. Y a lo largo de su carrera ha hecho eso en muchas ocasiones. Me parece respetable también, es un tío que sabe, ahora tal vez no tanto, pero que durante muchos años sabía que su presencia en un equipo hacía que ese equipo pudiese aspirar a algo y presionaba para que ese equipo hiciera lo posible por tener la mejor plantilla. Pero sea como sea. Esta sería un poco la idea de LeBron James a los 76ers. Fundo rotundo y ya está. Pero incluso en el caso de los Warriors. Fundo rotundo, pero siento que la oferta es más seria. O la llamada es más seria. Darin Morrie iba a llamar porque es Darin Morrie. Pero parece ser que Draymond Green habló con Rich Paul. Draymond Green está representado por Rich Paul, igual que LeBron James. Rich Paul es el amigo de LeBron, el de Clutch Sports. Draymond Green habló con Rich Paul para intentar que le ayudase a convencer a LeBron James de que presionase por ir a Golden State. LeBron no quiso. Por otra parte, el propietario Joe Lakoff, el propietario de los Warriors, llamó a la propietaria de los Lakers, a Gene y Buzz, para preguntar si querría mover a LeBron James. Una vez más, por el tuit de LeBron James, el hecho de que presione por... Bueno, que demuestre impaciencia y que los Lakers no estén muy bien ahora mismo, aunque los Warriors tampoco, hizo que eso, que el propio propietario de los Warriors probase suerte. También parece ser que el general manager de McDuleby, el general manager de los Warriors, llamó al general manager de los Lakers. O sea, hubo llamadas a todos los niveles, intentos a todos los niveles. La realidad es que Rich Paul dijo que LeBron no quería hacerlo, LeBron dijo que no quería hacerlo, Gene y Buzz dijo que le preguntase a LeBron y el general manager de los Lakers dijo que no. O sea, no, 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 y un preguntar a LeBron. Esa es la realidad, ¿no? Y entiendo que LeBron no quiera. Tienes 39 años, tienes muchísimo dinero, estás en Los Ángeles, estás cómodo. No creo que quieras mudarte, es la realidad, independientemente de las situaciones. Si LeBron quisiera irse a competir a un nivel superior a estas alturas, él puede decir que quiere ganar, y claro que quiere ganar. Pero está en este punto en el que la balanza ya pesa más a nivel de confort probablemente que a nivel de competitividad. De no ser así, este año, en verano, liberaría su opción del jugador, se volvería gente libre y se iría a Filadelfia. O se iría a otro equipo. No va a pasar. Estoy muy convencido de esto. Independientemente de eso, el hecho de que LeBron cerrase en banda la idea me parece lógico. Me sorprendería mucho que fuese intercambiado. Una vez más, no creo que los Lakers, aún si... Bueno, si LeBron da el ok, es como que están respetando sus deseos y le está haciendo un favor probablemente. Pero no creo que los Lakers quisieran de manera prometida mover a LeBron James. Al final tienes al... Di lo que quieras. O sea, para mí, como mínimo, segundo mejor jugador de la historia de la NBA. Hay gente que lo querrá poner más abajo, da igual. Uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, sin lugar a dudas. Al final, si quiere acabar la carrera en tu equipo, la va a acabar. No deberías negarle eso, ¿no? Pero haciendo cábalas sobre el posible intercambio, primero pensaba, wow, Chris Paul y un par de cositas más, y aún conservas casi todo el núcleo de los Golden State Warriors. A nivel salarial no funciona. Por lo que lo más probable es que tuviera que ser algo en torno a Klay Thompson a nivel salarial y Jonathan Kuminga. Y, a ver, si eres los Lakers y de verdad te hace una oferta o te pregunta por LeBron James y se da la situación en la que LeBron accede a ser intercambiado, no lo hace sin Kuminga. Al final es desaprovechar una oportunidad. Los Warriors tienen algún pick, pero picks de los Warriors y Klay Thompson más libertad salarial, sin Kuminga, solo con Moses Moody o algo así, no tiene sentido. Kuminga tiene un potencial tremendo y empezó mal esta temporada, pero últimamente está jugando a un nivel espectacular. De hecho, en breves creo que voy a tener que hablar sobre él. Y si eres los Lakers y te dan la posibilidad de tener a Jonathan Kuminga y algún pick más, porque podrían presionar por algo más, es una idea muy interesante. Y si eres Golden State y puedes emparejar a Stephen Curry con LeBron James, Raymond Green y alguna de las cosas que tienes en plantilla en este momento, les vale la pena. Entiendo la idea de Kuminga, entiendo que Kuminga puede llegar a ser un jugador muy esperanzador, pero ya solo por la venta de camisetas de tener a Stephen Curry con LeBron James, eso sería espectacular. ¿Para mí serían los favoritos en el oeste? No. Pero serían mejores. Y sería muy interesante y muy divertido. Es algo que no hemos visto y no vamos a ver, insisto esto y no sé, decidme vosotros, pero me sorprendería muchísimo que LeBron James no se quedase en los Lakers, es donde más dinero puede ganar, no se tiene que mudar, está cómodo allí, no va a hacerlo irse con su hijo este año. Primero habrá que ver si su hijo se presenta al draft y segundo habrá que ver dónde acaba siendo seleccionado. Supongo que en algún momento jugará con Bronny James. Me sorprendería mucho que ocurriese el año que viene a menos que los Lakers fichen a Bronny James. Pero nada, me apetecía mucho hablar de esto. Me pareció algo muy interesante y nada, ya está. Este es el vídeo de hoy. Mañana os traeré un análisis de algo, seguramente algo un poco más exhaustivo, más en mi línea, ¿no? Algo de, bueno, hablar un poco de stats, de cómo está rindiendo algún equipo. No sé, decidme en los comentarios, de hecho, de qué queréis que hable. Dadme alguna idea, que puede ser interesante también. Y nada, muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Adiós.